de la Comisión de Cartago que el INBU no recomendó en su momento construir el Hospital de Cartago en los dos terrenos del Fierro y del Huarco. Las razones de su negativa fueron porque en el primero se ubican industrias, hay estaciones de servicio y manejo de químicos que podrían generar riesgos. En cuanto al ubicado en el Huarco, indicó que existe una falla geológica y peligro de inundación. Pero según Jorge Granados de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caga Costarricense, lo que inclina la balanza a favor del terreno del Huarco es el nivel freático. Le pregunto, ¿conocía usted este criterio? Nosotros revisamos los estudios técnicos que constaban en el expediente que estaba en la institución y en esos estudios técnicos había mucha coincidencia entre las limitaciones y riesgos que tenían ambos terrenos. La diputada Paulina Ramírez refutó los argumentos de la compareciente. Entonces, por todo lado, ya se ha resuelto, ya está zanjado, ya hay tribunales que lo han dicho, no es cierto que el lote que usted mencionaba y que hizo una comparación cumple con lo que usted comparó, en realidad no tiene nada que ver, porque usted bien lo acaba de decir, no puede contradecir los criterios técnicos de un profesional y que para decirlo requiere de un estudio científico para poder contradecirlo y me parece muy arriesgado haber hecho un video donde hablaba de otras amenazas, donde ya están completamente estudiadas, adicionalmente ya el tribunal y la Contraloría se refirió al uso del suelo y sería también venir en contra de criterios legales como es un tribunal y que ya ellos se manifestaron y sería que usted esté en contra de la resolución y también de la Contraloría General de la República. La legisladora Ramírez Portugués emplazó a la exfuncionaria por haber inducido a error al presidente de la República y haber dado, según ella, información falsa sobre el terreno del Huarco para la construcción del nuevo hospital en Cartago. La legisladora Ramírez Portugués